Hoy por hoy esta es la décima primera muestra y el año pasado, que fue la décima bueno, decidí invitar a otros colegas es como que ya tantos años estoy teniendo una pequeña repercusión ya viene gente ya saben, algunos clientes amigos que estoy acá la inquietud, porque la unión hace la fuerza y bueno, este año me acompaña Matías Bonetti con chatarra artística por decirlo de alguna manera nos trabaja con metales reciclados y bueno, hace unas obras fantásticas Mónica Yul en tejido con lana de acá, de la zona, de Misiones de Fachinal de Cerro Corá por acá digamos después a Milán Milán Cardoso y Darío Cardoso con lutería Luján Dolivera con cerámica ¿Qué es lo que vos pensás a la hora de hacer tus artesanías? En realidad lo que me guía o lo que me llama más que nada es la madera en sí por eso es que cada forma es muy particular ¿no? veo una forma de la madera y en base a eso logro un trabajo y acá por ejemplo no hay plástico no hay no sé inclusive me preocupé con la casa con revocarla de barro de meter mucha madera de rincones así que uno hace que se sienta cómodo ¿no? y además marca la coherencia entre lo que decís y lo que haces sí sí que es muy difícil ¿no? lograr lo que se piensa lo que se dice y lo que se hace